Agua, tengo un regalo para ti Me piché 30, papá 30 Shit, y dirás, ¿por qué? ¿Por qué? No te conozco de nada, pero mira, te voy a dar buena impresión, ya verás que guay Ojo, Sophie Así, por la cara ¡Toma! Toma ya Disfrutadlo ¿Cuál quieren que tire? ¿Esta? ¿O la otra? Repartiendo felicidad para el mundo Es como papá feliz Muchas gracias Recordar que Poker Noel es el día 2 de junio Listo, 2 de junio Sí, sí, anotado